En Bocachica, en Santiago, en San Pedro, y dice contra, y dice contra, así, vámonos. Un, dos, tres. A un paísito que le gusta a la gente este. A un paísito que le gusta a la gente este. Te dije que bajaba lindo. Y bajé, y bajé. En el Caribe hay una isla que tiene la gente loca. En el Caribe hay una isla que tiene la gente loca. Le dicen Santo Domingo, en Dominicana. En Suiza le dicen Santo Domingo, en San Quiquellano. ¡Qué pedacito de tierra lo gastamos! Santo Merengue, Santo Merengue, Santo Merengue, Merengue pa' gozar. ¡Dile! El que llegue a este país, nunca se quiere salir. El que llegue a este país, nunca se quiere salir. Tiene un clima tropical, eso sí te va a quemar. Tiene un clima tropical, eso sí te va a quemar. ¡Qué mabe, qué mabeūr! ¡Ay! ¡Qué mabeūr! ¡Vai bäūr! ¡Ay! ¡Qué mabeūr! ¡Qué chapuusón, qué chapuusón! En el río, chapuusón. En la playa, chapuusón. ¡Qué chapuusón! ¡Qué chapuusón! En el río, chapuusón. ¡Qué chapuusón! ¡Dale mamo, dale mamo! Y dice... Y dice... Y la mano al lado... Y dice... 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 Y ríe... Y come... Y todo lo hace sola... Y baila... Y ríe... Y goza... Y todo lo hace sola... Y... 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 Corre, no te suena, que la moto grita, atentando bola Báilalo ahí, ven, no está bailando No le le la, no le le la, no le le la Un solo golpe y nada más Un solo golpe y nada más Un solo golpe, solo golpe, solo golpe Roberto, como si fuera aventura, así como pa Ven pa' acá, ven pa' acá Aquí, a Roberto Ven pa' acá, Roberto Roberto, aquí Roberto, los golpes de Johnny, el pa Que baila, que baila La cintura de Johnny, dice No, no Con un solo golpe Oye una cosa Dime Tú sabes que a mí no me gusta relajar ¿Qué? Lo mío, en serio ¿Qué vale? Solo golpe, solo golpe Otro ching, otro ching, otro ching y dice Solo golpe Solo golpe Solo golpe Solo golpe Se disparó Se disparó Un solo golpe Uno, uno, uno Vamos allá Llegó su amigo su amigo Vámonos pa' la playa, caramba Quiero que me queme el sol Vámonos pa' la playa, caramba Quiero que me queme el sol Dice En verano, tengo caldo En verano, tengo caldo En verano, tengo caldo En verano Que verano más bueno El que tiene veneno 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 Ay, como el veneno de tu amor Que conquistó mi corazón En un verano en Nueva York Me conquistaste con tu amor Nos fuimos quemando en el calor Mojándolo la bomba con amor Ay, mami, tu veneno quiero Que me cuene por el cuerpo entero Ay, como el calor de ese verano Que está bueno, que está bueno El que tiene veneno 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 Porque el que tiene veneno Sí, tiene veneno Pero veneno del bueno Yo como el de la feire Yo como el de la feire ¡Qué rico! Vámonos para la playa Quiero que me queme el sol ¿Qué qué? Vámonos para la playa Quiero que me queme el sol ¡Dame una fría! El verano tengo calor El verano tengo calor El verano tengo calor El verano Vámonos para la playa Quiero que me queme el sol ¿Qué qué? Vámonos para la playa Quiero que me queme el sol ¡Aguanita! El verano tengo calor El verano tengo calor El verano tengo calor El verano ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Está bueno, está bueno! Vamos a darle view ¡Tájale light! Las mujeres bikinis ¡Táñándose en bote! ¡Táñándose en bote! ¡Táñándose en bote! El que tiene veneno ¡Qué verano más bueno! El que tiene veneno ¡Qué verano más bueno! Porque te tiene marido O si no, búscame un bronceador Para el sol, la, la, la Chacupo y chapuzón Chacupo y chapuzón Chacupo y chapuzón Vámonos para la playa, caramba Quiero que me queme el sol ¿Qué, qué? Vámonos para la playa, caramba Quiero que me queme el sol ¡Dame una fría! En verano tengo calor En verano tengo calor Vámonos para la playa, caramba Quiero que me queme el sol ¿Qué, qué? Vámonos para la playa, caramba Quiero que me queme el sol ¡Apanico! Fuego, fuego, fuego Vamos para la playa En verano Que caliente el sol En verano O si no, para el mar El que hace calor, sabroso, sabroso, se llenó la pista, repito, DJ, y no le venísa. El que tiene veneno, 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 el que tiene veneno.